¡Quédense con la Falkland! ¡Nosotros tenemos a Ossie! La repetida historia de todas las semanas. Llegar al vestuario, equiparse y salir a jugar. Sin embargo, aquella tarde fue diferente. No experimentaba las mismas ganas, la alegría y la exacta pasión de otras jornadas. Se sentía arriba de un escenario frío, inmerso en una obra trágica de Shakespeare, obligado a correr, a marcar y a crear. Estaba solo, parecía un fantasma, partido en dos y un dolor interno que solamente él entendía. Nacido en agosto de 1952 en la ciudad de Córdoba de Argentina, La trayectoria de Osvaldo Ardiles comenzó justamente en Instituto de Córdoba el año 1973, donde coincidió con otro ilustre del fútbol mundial, el gran Mario Kempes. Ardiles después partiría a Huracán. El paso en el conjunto del globo fue importante para su formación como futbolista y se convirtió en el pilar en la institución que logró dos subcampeonatos consecutivos el año 1975 y 1976. En 1975, Osvaldo Ardiles se unió a la selección argentina bajo las órdenes de César Luis Menotti, desempeñando un papel crucial en la obtención de la Copa del Mundo de 1978, particularmente en la histórica final contra Holanda en Buenos Aires. Ardiles aterrizó en agosto de 1978 en Londres y se incorporaba al Tottenham de Hospurs. Llegaba acompañado de su compatriota Ricardo Villa. Había finalizado el Mundial de Argentina y los dos arribaban con la categoría de campeones mundiales. Les correspondió ser los primeros extranjeros no británicos en reforzar la liga inglesa de fútbol en tiempos en que los clubes solamente contrataban jugadores escoceses, galeses e irlandeses, así como de sus colonias, en especial Jamaica. Los argentinos no tardaron en convertirse en ídolos de la afición. En 1981, ganaron la Copa de Inglaterra, que los eleva en el escalafón de inmortales en la historia del club londinense. Osvaldo Ardiles se convertiría en Aussie para la hinchada inglesa, apelativo por el cual es conocido hasta el día de hoy. Como un hecho anecdótico, Osvaldo Ardiles participó en una película del director John Huston, Fuga a la Victoria, protagonizada por Pelé y los actores Michael Caine y Sylvester Stallone. La historia trataba sobre soldados aliados presos en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1982, comenzaría un conflicto bélico en Malvinas, unas islas localizadas en el Atlántico Sur que estaban bajo dominio inglés y que Argentina reclamaba como suyas. La dictadura cívico-militar argentina, en una arriesgada estrategia, acometió contra ellas y las invadió. Los militares argentinos pretendían establecer en su país un forzado sentimiento nacionalista, y esto provocó la inmediata reacción de la primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, quien despachó a la Real Armada y en menos de siete semanas estaban recuperadas las Falkland, llamadas así por los británicos, lo que significó para los argentinos una derrota contundente. En pleno conflicto militar, el Tottenham jugaba la semifinal de la FA Cup Challenge en Birmingham, frente al Leicester. Ardiles y Villa, como argentinos, estaban viviendo momentos difíciles. Su país adoptivo se enfrascaba en una guerra contra su país natal. Ricardo Villa decide no jugar, Ardiles hace lo contrario, por tanto, apenas entra a la cancha, es recibido por fuertes abucheos de gran parte del público. Los ojos de los 46.000 espectadores estaban fijos en él. Los hinchas del Leicester reaccionaron con cantos nacionalistas, mientras que los del Tottenham lo recibieron con muestras de cariño y respeto. Este jugador argentino fue fundamental para que lograran el ansiado título. Es su ídolo. Este delgado y menudo cordobés es mucho más que un enemigo argentino. Es el jugador que por años ha sido el futbolista soñado por esta hinchada. Los seguidores de los Spurs lo apoyaron todo el partido gritando, Argentina, Argentina, cada vez que Pitón tocaba el balón. Y en un acto de fanatismo total, y en el que arriesgaban incluso de ser acusados de traición a la corona. Los hinchas desplegaron un cartel con la siguiente leyenda, Argentina quédate con las Falkland, nosotros tenemos a Ossie. Por eso, las bufandas azules y blancas, y el cántico unánime, hay un solo Osvaldo Ardiles, hay un solo Ossie. Ardiles recordaba así ese partido. Y al que amo, por supuesto, estaba en guerra, nada menos con el país que me había adoptado, y también quiero muchísimo. Es decir, estar en una postura así, en el medio, es muy muy difícil, y permanentemente, y especialmente la prensa, era siempre la pregunta era lo mismo. Para los medios argentinos no podía decir una sola cosa bien de Inglaterra, para los medios ingleses no podía decir una cosa bien de Argentina. La guerra fue una cosa absolutamente calamitosa, así de simple. Voy a hacer una pausa breve en este video, para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal, con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, y a la misma edición. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de Paypal, para cualquier contribución que deseen realizar. Sin importar la cantidad. Simplemente con un gesto de apoyo, para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. El encuentro terminaría 2 a 0, a favor de su equipo. Fue el último partido en 1982, que el futbolista jugaría en Inglaterra. Terminado el Mundial de España, parte al Paris Saint-Germain de Francia, donde vivió 6 meses de depresión futbolística, como él recordaría, jamás jugué peor que ahí. Las aguas se calmaron en 1983, y Ardiles volvió al Tottenham. Y junto a los Spur, levantaría la Copa UEFA en 1984, tras una final ante el Anderlecht de Bélgica. Osvaldo Ardiles se retira definitivamente del fútbol en el año 1991, jugando en el Wyndham Town, equipo menor del ascenso inglés. Acompañando en esta aventura, a su ex compañero del Tottenham, Glenn Hoddle. Su relación no terminó ahí con el Tottenham. Asumió la dirección técnica en la temporada 94-95, así también como gerente y embajador de los Spurs, en los primeros decenios del siglo XXI. En el año 2014, en un viaje a las Islas Malvinas, acompañado por su ex compañero Ricardo Villa, tuvo un grave accidente automovilístico, al volcar el vehículo que manejaba. Visitaba al lugar del conflicto, con motivo de homenajear a su primo José Ardiles, piloto de la aviación argentina, fallecido en aquella refriega militar. Esta fue la historia de Osvaldo Ardiles, alias Pitón, alias Ossi, un futbolista argentino, que terminó convirtiéndose en el mejor jugador de la historia del Tottenham Hotspur. Si ha llegado al final de este vídeo, solo me queda agradecerle. Espero que el resultado que buscaba con este relato, haya cumplido con sus expectativas. Si es así, déjeme un like y suscríbase al canal. Además, agradecería mucho sus comentarios, ya que son el impulso que necesito para seguir creando contenido. En la descripción, encontrará un enlace a mi blog, donde podrá descargar PDF deportivos. ¡Nos vemos!